Y con esta cámara voladora llegamos a la Escuela Osvaldo Mañazco de la Ciudad de Paraná. Estamos en plena avenida Almafuerte. Estamos con todos los chicos de primer grado. Llegamos a este lugar invitados por Alan, que se los voy a presentar. Miren, ¿cómo va? Bien. ¿Todo bien? ¿Quién nos invitó acá a venir? En mi male. ¿Qué dijo? ¿Vos sabés cómo nos invitó? ¿Dónde nos escribió? Sí. ¿Cómo hizo? Era con vos. ¿Nos mandó un mensaje? Muy bien, así es. Nos envió un mensaje a nuestro Facebook, Amigos en el 9, y nos dijo que Alan quería presentarnos a todos sus amigos. Así que vamos a pasar a verlos a estos chicos. Se los voy a presentar en este momento. Miren cómo saludan a la cámara estos amigos que son súper divertidos y que estaban aprendiendo un montonazo. Ahí está. La Senio les trajo juguetes a todos ustedes o no? Sí. Eso está buenísimo. Es re buena la Senio. Todo en mi casa. Uno que se llama karting y yo hago carrera con ese y en bajada vengo rapidísimo. ¿No te da miedo? No, ni bajo la velocidad. No, por favor, te pido, hay que tener cuidado. Yo, mi padre me compró una moto. No se puede andar en la calle así. No. No. ¿Por qué no pueden andar en la calle con la moto ustedes? A ver. Porque hay muchos autos y no pueden chocar. ¿Y por qué más? Porque lo podemos chocar con los autos. Ajá. ¿Y por qué más? Porque son chiquititos. Me gusta este tema de la seguridad vial, de saber qué es lo que tenemos que hacer o no, los grandes, en realidad, cuando vamos manejando. ¿Y qué me tengo que poner para protegerme? El cinturón. Eso es en el auto, el cinturón de seguridad. ¿Y si me subo a una moto, qué me tengo que poner? El casco. El casco. El casco. Muy bien. Y por ejemplo, si llevo un bebé, ¿no? Llevo un bebé en el auto. ¿A dónde lo tengo que poner al bebé? Lo llevo, ¿eh qué? En la sillita. ¿Pero no lo puedo llevar en los brazos? No. ¿Eh? Puedo chocar. Ah, ¿a dónde? Atrás. Atrás. En el asiento de atrás. En el asiento de seguridad. Espera, ¿atrás en el baúl? No. Ah, bueno, qué sé yo, capaz que sí. Atrás en el asiento. Atrás en el asiento. ¿Arriba de dónde? Cita. ¿Y las personas grandes pueden ir en cualquier lugar? Sí. ¿Pero se tienen que poner qué cosa? Drol. Ah, bueno, me quedé tranquila ahora porque yo no me acordaba de todas esas cosas. Y si vamos en la moto, ¿cuántas personas pueden ir en la moto? Dos. Dos. Dos personas. ¿Y esas personas tienen que llevar entonces arriba en qué cosa? El casco. El casco. El casco, muy bien. ¿Qué han soñado ustedes? A ver algo que se acuerden, que digan, me acuerdo lo que soñé anoche, por ejemplo. A ver... Yo soñé que era una sirena. Ay, ¿y cómo era la sirena? ¿De qué color? Verde. ¿Y qué hacías? Estaba en el agua. A ver, ¿qué soñaste vos? Yo soñé. Yo soñé que estaba en un auto manejando. Ajá. Otro, mirá. ¿Otro que soñó? Yo soñé que anoche manejaba un auto grande con el cinturón y llegaba hasta el acelerador, el freno y el embraje. Eso es cuando eras grande. No. Pero claro. Lo soñé anoche. Lo soñé. Lo soñé. Lo soñé. Lo soñé. Lo soñé.